Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte Tú me conocías sin sentimiento No supiste comprender el amor que te tenía No supiste comprender el amor que te tenía Tú me conocías sin sentimiento No supiste comprender el amor que te tenía No supiste comprender el amor que te tenía Lo que te tenía Lo que te tenía No supiste comprender el amor que te tenía Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte 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 Tú me conocías, vincitinito, tú me conocías, vincitinito No suficientemente comprender, el amor que te tenía No suficientemente comprender, el amor que te tenía Chalala, lo 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 que te tenía